Música Aquí estamos con Hugo Perotti que está de fondo nuestro que está tomando las pruebas de Boca Junior primero antes que nada queremos agradecer a la Liga Maipuense por habernos prestado el predio a todos los clubes que están jugando la Liga Combinada de Maipú y Dolores los clubes de Maipumas, los clubes de Cultura y Labarden gracias a ellos por estar presentes y por traer los chicos para probar esta es una instancia más o una oportunidad más que se nos brinda a todos los maipuenses para que un club de primera edición en este caso Boca Junior se acerque esperemos que más adelante se acerquen otros más y bueno el municipio está abierto para estas cuestiones en lo que se refiere a que los chicos se puedan probar y ojalá que alguno tenga la suerte de llegar y si no ya para nosotros es muy importante no más que haya llegado Boca a probar jugadores a Maipú bueno queremos a su vez agradecer a cada uno de los miembros de los clubes tanto Tamendi como el Club Social y Deportivo Unión Cultura de Guido, Labarden, bueno y el Club Jorge Nubiri por estar presentes, por dedicarle tanto tiempo a las inferiores y bueno veremos gracias a Hugo Perotti también vamos a ver que resultados tenemos y bueno deseamos suerte a cada uno de los chicos que se acercó y bueno esperemos que cada club siga trabajando con las inferiores que es el semillero y es lo más importante para que luego cada uno de ellos pueda llegar a tener una primera así que bueno agradecemos a cada uno de ellos a la Liga Maipuense y al señor Hugo Perotti ¡Gracias!